Seguimos con noticias nacionales. El Ministerio de Defensa dio a conocer la nueva reglamentación para portar armas en el país. Recordemos que desde hace tres años esto estaba prohibido, aún con un salvoconducto. El presidente Iván Duque, al finalizar el año 2018, suspendió toda clase de permisos hasta el 31 de diciembre de este año. Carolina Beltrán nos cuenta más. ¿Sabe usted quiénes podrán portar armas en el país y cómo pueden hacerlo? Ni idea, ni idea. No. Ni idea. No. No. ¿No tenía ni idea? No, ni idea. Luego de que el gobierno de Iván Duque manifestara que le entregaría al país una directriz en cuanto al porte de armas, el Ministerio de Defensa dio a conocer estos lineamientos dirigidos a las autoridades para que en un marco de objetividad adelanten el proceso de evaluación para una eventual expedición de autorización especial para el porte de armas. Va a haber dos clases de permisos, unos que tienen un carácter regional y otros que tienen un carácter nacional. Verdaderamente los nacionales en el año pasado eran sólo 1.197 permisos, mientras los regionales eran 5.630. Entre las novedades que se encuentran dentro de la directiva se destaca la creación de comités evaluadores para la entrega de permisos especiales. Hay que incluir los antecedentes de la Dijín y la Cijín. Eso es importantísimo. Hay que incluir la consulta de anotaciones que puede existir en la Fiscalía General de la Nación, todos los procesos activos que esas personas puedan llegar a tener. De igual forma, señala que quienes hayan sido sancionados por algunas de las siguientes conductas estipuladas en el Código de la Policía no podrán pedir dicho permiso. Artículo 27 Código Nacional de Policía Los permisos otorgados serán objeto de evaluación trimestral por parte del Comando General de las autoridades. Habrá una evaluación trimestral de la medida por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y de los comandantes de las diferentes fuerzas. En adelante, ministros, concejales y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional deberán pasar por el mismo proceso de evaluación que cualquier persona natural. En 2018 se concedieron 5.630 permisos especiales regionales y 1.197 permisos especiales nacionales. Esto para un total de 6.827 permisos en todo el país.